En los 39 años de la guerra, el ministro Agustín Rossi anunció la creación de la Comisión Malvinas. El titular de la cartera de defensa anunció la creación de la Comisión Malvinas 40 años para ejercer la memoria y honrar a los caídos y sobrevivientes y afirmó que la vigilia del 40 aniversario de la guerra empieza hoy. El 2 de abril se rinde homenaje a los veteranos que combatieron por la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ese día, en 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. El resultado de la guerra fue trágico, no solo por la derrota local. Dejó 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por las secuelas y los traumas de la posguerra. Vamos a hablar de esto también, de lo que ha sido la consecuencia de la guerra con Marcelo Larraqui, escritor, periodista y autor del libro, entre muchos otros, La Guerra Invisible. Marcelo, gracias por estar esta noche con nosotros. Pensamos en la cantidad de generaciones de chicos jóvenes que a la guerra de Malvinas les resulta algo muy, muy lejano. ¿Qué lectura podés hacer vos hoy, a tantos años, de lo que es explicar la guerra de Malvinas y explicar la actualidad de combatientes que han sido en algún punto marginados de los reclamos políticos? Sí, buenas noches. Se dio en un momento político de mucho asedio de parte de gremios, de gremios de derechos humanos, sobre la dictadura que no encontraba su eje, digamos, y Galtieri vuelve a poner el eje como clave política en la toma de Malvinas. Es decir, que la referencia sería que marca de alguna manera el final de la dictadura y también el inicio de la democracia de una manera traumática, ¿no? Porque un año y medio después hay elecciones, pero también dejó una secuela trágica, no solamente, obviamente, en las víctimas, en los soldados, pero también en muchos de los sobrevivientes, que como mencionaban muchos de ellos, se suicidaron. Fue un momento bisagra, ¿no? Que marcó el fin de la dictadura y el inicio de la democracia. Y Marcelo, ¿cómo se explica la contradicción o cómo nos ayudas a entender la contradicción entre que el reclamo argentino siempre fue por vías diplomáticas, con la intención de que sea pacífico, hubo una guerra que servía una misión política de Galtieri, pero también tenemos que, obviamente, rendirle homenaje a los caídos y a los veteranos? Sí, es un aniversario que la sociedad argentina le cuesta procesar, quizá también porque le cuesta procesar ese vitoreo a Galtieri el 10 de abril, cuando decían que si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. La misma sociedad argentina que el 30 de marzo repudiaba la dictadura, el 10 vitorea la toma de Malvinas, pero acá se trata de una extorsión, digamos, de parte de los militares, porque ellos toman una causa justa, que era el reclamo soberano, que Malvinas está, para los argentinos está al lado del himno, al lado de la escarapela, todas las sentimos como un despojo, como parte de un territorio despojado, no nos cesa a los argentinos indiferente las Islas Malvinas, pero lo toma justamente Galtieri en un hecho de una falta de análisis estratégico al suponer que Estados Unidos va a ser neutral y que va a elegir la alianza que tenía con la Argentina para la represión, digamos, de la guerrilla en Centroamérica, aliado argentino a Estados Unidos, por encima de la propia OTAN, que era la alianza entre Argentina y Gran Bretaña, que fue lo que finalmente prosperó. Por eso, después también hubo muchos gobiernos de olvidar esta fecha, ¿no? Y dejando en el olvido justamente a todos los excombatientes. Yo recuerdo cuando ellos volvían, no tuvieron un recibimiento honorífico, venían en camiones escondidos por rutas paralelas, y un mes antes eran los soldaditos a los que se les enviaban cartas y chocolates, ¿no? Esta fue también nuestra manera de olvidar. Marcelo, justamente quería preguntarte por eso. Muchos gobiernos, como decís vos, no hicieron los honores correspondientes a los sobrevivientes y hasta hace pocos años se hablaba de que los continentales no tenían derecho a hacer ningún reclamo porque no habían combatido en terreno. ¿Qué es lo que debería hacer la sociedad o, en todo caso, el Estado argentino para resarcir a los sobrevivientes que quedan? Primero, abrir los archivos que demuestren el tipo de combates y de guerra electrónica, guerra de inteligencia que existió en el continente. Yo cuento en mi libro La Guerra Invisible que el centro de gravedad de la guerra durante el mes de mayo para Gran Bretaña fue el continente, la principal amenaza. Por eso cuento justamente que aterriza un comando británico en Tierra del Fuego para destruir la base. De un operativo en mayo, ¿no? Sí, operativo en mayo, exactamente, con el capitán Leck, con nombre y apellido, que se cuenta todo cómo intervinieron. Después también hubo agentes de inteligencia británicos detenidos en Tierra del Fuego, que ellos entraban a través de una estancia que se llamaba El Cóndor, que es la frontera entre Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile. Lo que pasa es que el único acuerdo que tiene Argentina con Gran Bretaña es negar el continente como teatro de guerra, porque así se dispuso en el cese de hostilidades. Marcar que el teatro de guerra fue hasta 12 millas de la costa argentina, ¿no? Porque Gran Bretaña, al enviar una fuerza especial al continente, estaba vulnerando la propia zona de exclusión. Este fue el acuerdo que hubo entre Gran Bretaña y Argentina para negar el continente como teatro bélico. Y además un dato adicional que vos mencionabas sobre los veteranos de guerra. Ellos tuvieron sus honores y cobraron la pensión del 84 al 88. Después por un decreto de Alfonsín, esto se negó y se lo separó completamente, justamente después de la presión carapintada, que fue lo que los dejó afuera a los soldados continentales de toda la historia de la contienda bélica. Me parece que Argentina debería abrir los archivos de guerra. Yo tengo muchos de ellos, pero lamentablemente no son públicos. Bueno, perdóname que los tengo a mano. Donde están los partes diarios, donde cuentan cómo eran ese tipo de acciones militares que se desarrollaban en el continente. Pero esto se obtiene con demandas judiciales, con muchísimo trabajo que están haciendo los soldados continentales. Por eso me parece que el Ministerio de Defensa debería abrir los archivos. Gran Bretaña reconoce cuatro acciones militares en el continente. Yo entré a los archivos de guerra británicos. Y esas cuatro acciones, las carpetas están retenidas. Todavía no las cuentan, pero las reconocen. Argentina creo que debería ser lo mismo. Muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido clarísimo con la información. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.